Y regresamos aquí a Tu Casa TV y ahora vamos a hablar de libros, de conferencias, pero sobre todo, cómo poder superarnos cuando hay algún trauma. Pero para que nos expliques a vosotros, Ricardo Eiris, que es el autor de este libro, Recupera tu poder personal. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Yo tuve la oportunidad ya de estar ojeando un poco, pero vienen hasta ejercicios. Cuéntanos. Sí, es un libro totalmente práctico. Es un libro de transformación que va dirigido al subconsciente. Al subconsciente. Justo platícanos de eso. ¿De qué se trata el libro? ¿Qué es lo que vamos a poder mejorar en nosotros? ¿O cambiar? ¿O cómo es el proceso? Pues el libro trata de acceder a esa parte de nosotros que no vemos, esa parte de nosotros que directamente dirige nuestra vida, que controla realmente nuestras reacciones, que controla las emociones que sentimos, que controla todos nuestros hábitos, que es nuestro subconsciente. Que a veces coloquialmente decimos, ay, me traicionó el subconsciente, ¿no? Cuando haces algo que no pensabas hacer. Correcto. Y al final no es que nos traiciones, que respondemos de forma automática en base a esa programación que llevamos dentro. Y si no nos gusta la vida que tenemos, tenemos que acceder ahí para cambiarlo, para darle unas órdenes diferentes y que nos lleve por un camino distinto. Hay algo que me llama mucho la atención, que dice, no es el típico libro que una vez leído te deja con la sensación de, vale, pero ¿cómo lo hago? Sí, porque luego le dices, oye, está muy bonito, sí me voy a superar. Pero, ¿cuál es el primer paso? Claro. Yo durante muchos años leí muchos libros de autoayuda y siempre me quedaba con esa sensación de decir, ¿y ahora qué hago, no? Dice, la teoría ya me la sé. ¿Cómo empiezo? Pero, ¿cómo lo llevo a la práctica? Pues aquí lo que hacemos es que vamos dirigidos directamente a la práctica. A la práctica. Vamos dirigidos a acceder al subconsciente para cambiar aquello que no nos gusta, esas reacciones que no nos gustan en nosotros. O sea, lo cual quiere decir que el libro trae ejercicios, métodos, para empezar con esa transformación. Sí, sí, de hecho te guía paso a paso en esa transformación, te guía paso a paso para conocerte, para saber cómo funciona nuestro subconsciente, para saber identificar si tienes traumas, si tienes bloqueos emocionales, para cambiar tus creencias, todo eso lo hacemos directamente. Bueno, cada uno lo hace en su casa, lo hacemos de forma guiada. Oye, pero aparte das conferencias, en las conferencias hablas, me imagino del libro, pero aparte son más completas, ¿qué más hablas en tus conferencias? Sí, por supuesto, enseñamos a conocer cómo funciona nuestro subconsciente, a tomar el control realmente para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar las emociones con las que vivimos en nuestro día a día, para poder alcanzar objetivos de todo tipo, tanto internos, de sentirnos o reaccionar de forma distinta, como externos, para alcanzar metas que nosotros queramos en nuestra vida. ¿Dónde nació en ti dedicarte a esto? ¿Cómo fue? Pues mira, nació en el año 2009, cuando decidí cambiar de profesión, yo era ejecutivo hasta ese momento, y decidí que mi profesión... A partir de ese momento era ser feliz. Por eso, cuando eras ejecutivo no eras feliz. Bueno, no tenía la sensación de que estaba pleno, de que realmente estaba viviendo mi propia vida. Y entonces decidí cambiar radicalmente, y decidí que a partir de ese momento mi profesión era ser feliz. Y bueno, ser coherente con eso significa dejar de lado todo lo demás, porque si no sería un aficionado. Entonces tenía que dedicarme en cuerpo y alma a eso que realmente era mi propia felicidad. ¿Fue donde emisieron las conferencias o libras? ¿Ahí empezó todo? Bueno, primero empezó un proceso de investigación, investigación hacia adentro, de conocer realmente cómo funcionamos, cómo funcionan las personas, por qué reaccionan del modo en el que reaccionan, delante de cada circunstancia, delante de cada situación. Y bueno, eso me llevó a conocer la realidad energética, me llevó a conocer el mundo de la mente, del subconsciente, y los caminos que tenemos para llegar al subconsciente, que son muchos. Oye, yo creo que la importancia de conocernos y de aceptarnos tal cual es, yo creo que te facilita muchas cosas en la vida, ¿no? Tanto la resolución de problemas y todos los conflictos que lleguen a ti, yo creo que si estás feliz hay una manera más fácil de resolver las cosas. Por supuesto, si estás en equilibrio, para mí la felicidad es un estado, un estado de equilibrio, de paz, de bienestar, de coherencia. Cuando tú estás en ese estado tienes total capacidad para enfrentarte a cualquier problema, a cualquier situación, porque realmente lo haces desde la máxima capacidad a nivel intelectual. Cuando en cambio te dejas llevar por las emociones, estás reduciendo la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, y te dejas llevar puramente por el instinto. Entonces es mucho más difícil realmente alcanzar metas cuando no tenemos ese estado interior de paz. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Que nos dejamos llevar, o sea, alguien te dice algo y te prendes luego, luego como fosforito y te vas como hilo de media. O estás enfocado tanto en tus problemas, o como no eres feliz en tu trabajo, en muchas cosas, que no te deja ver realmente el camino a donde vas, lo que quieres ver en la vida, ¿no? Piensa que cada vez que se activa una respuesta a nivel emocional, por parte nuestra, la emoción que sea, lo que nos ocurre es que hay áreas del cerebro que se activan, pero también hay otras áreas que se apagan. ¿Y a qué nos lleva eso? A que hay áreas a nivel de los lóbulos prefrontales, justo aquí detrás de la frente, que es donde tenemos la capacidad de pensar y de razonar. Y esa área es la que realmente se empieza a apagar cuando sentimos emociones intensas. ¿Eso a qué nos lleva? A que somos tontos cuando estamos con emociones. Somos menos inteligentes, tenemos menos capacidad de razonar. Y entonces nos lleva a hacer cosas que no nos gustan muchas veces, o que después miramos para atrás y dices, me arrepiento de haber hecho aquello. ¿Por qué? Porque lo haces sin pensarlo. Visceralmente, como se dice. Totalmente. Oye, ¿y vas a dar conferencias aquí en México? Ahorita solo vas con el libro, cuéntanos. Sí. De hecho, estos días, ayer tenía una conferencia, pero ahora ya el lunes imparto un taller, precisamente con el mismo título, Recupera tu poder personal, en el que guiamos a todas las personas en esa transformación, en esa transformación para alcanzar esa capacidad que tenemos de construir nuestra vida a nuestro gusto, para librarnos de esos traumas, de esos bloqueos, para interiorizar muchas creencias que nos lleven a aceptarnos, a valorarnos, a confiar en nosotros mismos, a tener seguridad. Eso. ¿Y el libro lo podemos conseguir en cualquier lugar? Sí, en cualquier librería aquí en México tenemos el libro y a través de mi página web, metodointegra.com, pueden obtener toda la información que deseen. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por este libro y por estos pasos que debemos de seguir. Hay que leerlo, está muy interesante. Y vamos a un corte, regresamos aquí a Tu Casa TV. Muchas gracias. Gracias. Regresamos.